Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy tengo una escritora como invitada, una escritora magnífica española que tiene un récord porque ha ganado el premio Alfaguara, el premio Nadal y ahora el premio Planeta con esta novela El cielo ha vuelto. Clara, este libro habla, la protagonista de este libro es una modelo muy guapa que vive obviamente en el frívolo mundo del modelaje y pienso cómo hizo usted para entrar a ese mundo y yo me imagino y lo sé que no tiene usted nada de frívola. Bueno, tampoco tengo nada de modelo, desgraciadamente, pero bueno fue porque yo tengo conocidas que trabajan en ese mundo, luego creo que todos vivimos inmersos en el mundo de la moda, no podemos sustraernos a la presión que ejerce la moda, no solamente en la ropa que llevamos, la elegimos, entramos en una tienda para comprar, nos ponemos lo que más nos favorece, pero no solamente es la ropa, es que también afecta al propio cuerpo, o sea, porque todo el asunto de la cirugía estética, de todo eso, en el fondo es moda, la nariz que se lleva, los pechos que se llevan, los glúteos que se llevan, el que no se llevan arrugas, creo que todos, todos, todos vivimos inmersos en ese mundo y que tampoco hace falta documentarse exhaustivamente, ¿no? Simplemente analizar un poco, porque la imagen tiene tantísimo poder sobre nosotros y en el caso de Patricia, bueno, pues ella vive, vive de su imagen y eso la hace muy vulnerable al miedo a no gustar, que creo que es un miedo que todos, aunque no seamos modelos, sí que somos un poco Patricia, porque creo que el rechazo de los demás quizá es lo que más nos puede herir en el mundo, ¿no? Evidentemente, para quienes no lo han leído, porque el libro hasta ahora está llegando al Perú, no se pueden llevar la imagen de que es una novela frívola, ni mucho menos, porque lo que hay es una trama psicológica, una cosa profunda y tremenda de lo que le pasa a Patricia, que es un ser vulnerable, ¿cómo construyó a Patricia? Bueno, pues yo la vi en una revista de moda, porque así es la literatura, estás buscando a tu protagonista, y un día tienes el chispazo, y a mí ese chispazo me vino en la consulta del dentista, estaba mirando una revista y de pronto me encontré con una chica, con una modelo que tenía algo en la mirada diferente, tenía como temor, como si le hubiese pasado algo, como miedo, y en ese momento pensé, esta es mi heroína, porque yo quiero saber qué es lo que le ha ocurrido, y lo que le sucede a Patricia es que tiene un antes y un después en su vida, primero es una chica completamente entregada a su marido, o sea, invadida de amor romántico, piensa que todo le va bien en la vida, tiene éxito, tiene dinero, tiene una casa, etc., pero un día, en un vuelo, muy turbulento, ya cuando parece que se van casi a estrellar, su compañera de al lado, que es una mujer un poco extravagante, es una viviente, viviana, un personaje que a mí me ha encantado escribir, la coge de las manos, la mira directamente a los ojos, y le dice, presiento que en tu vida hay alguien que desea que mueras, en ese momento no hace mucho caso, pero luego empiezan a sucederle una serie de accidentes, que le hacen recordar esta frase, y la obligan prácticamente a buscar a Viviana, porque piensa que ella puede tener las claves de lo que le sucede. Pero bueno, también pasa con esa historia de Patricia con Viviana, que es como una profecía autocumplida, es decir, te dicen, alguien quiere que mueras, y empiezas a pensar, todos quieren que yo muera, pero le permitió abrir los ojos, ¿no? Exactamente, o sea, ella entra en un bucle paranoico, que es algo que en la vida real es irracional, pensar que hay alguien que tiene ese poder sobre ti, y que tiene tanto poder que te va a empujar por las escaleras, con su mente, eso es irracional, pero en una novela a mí me pareció que era una manera fantástica de desencadenar toda una intriga psicológica que obliga a Patricia a ver a su marido, a su hermana, a sus padres, y a toda la gente de su trabajo, de otra manera. A los socios de la empresa donde ella trabaja, a la rival, porque también hay esta cosa del crecimiento, en el modelaje que hace que mientras mayor seas, pues más rápido te van a alcanzar las que vienen atrás, ¿no? Claro, por eso ella se adentra en una aventura muy emocional, muy psicológica, en que lo que va a hacer es luchar por la lucidez, y también por perder el miedo, porque ella al principio, en ese antes que hemos dicho, es una chica que está muy bien, se considera feliz, pero que tiene miedo a perder cosas, a perder el amor de su marido, a perder un contrato que tienen que renovarle, miedo a esas chicas que vienen empujando, porque son todavía más delgadas y más guapas que ella, y entonces en ese proceso va a ir liberándose de todas esas cargas hasta que un día, incluso, es como una hamburguesa, dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y es, digamos que es como, empieza siendo una Ana Karenina, una mujer muy obsesionada por el amor, y acaba siendo lo contrario de Ana Karenina, porque Ana Karenina es víctima de su obsesión, finalmente se aniquila, ¿no?, a sí misma, pero nuestra Patricia no. A mí me ha gustado recorrerla... Se enamora de ella misma, ¿no? Se empieza a querer. Se empieza a querer. Bueno, pues como ustedes ven, está buenísima la novela, me encantó, felicitaciones, y gracias por estar en el canal. Muchísimas gracias a ti, es un placer. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante. No. Es más. Lo.